A fines del siglo XIX las jornadas laborales eran de 12, 14 y 16 horas para hombres, mujeres y niños. Entre el 1 de mayo y el 4 de mayo de 1886, trabajadores sindicalistas estadounidenses lucharon por sus derechos. Por eso cuatro fueron condenados a la horca. Uno se suicidó para evitar la condena. Otros fueron enviados a prisión. Ellos fueron los mártires de Chicago. Y en su honor, desde 1889, el 1 de mayo de cada año los trabajadores reflexionan. Menos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y el Principado de Andorra. La Mutual de Futbolistas Profesionales de Uruguay comunicó que los jugadores que el 1 de mayo se presenten a entrenar serán expulsados del sindicato. ¿Mañana para ustedes es un día de reflexión también como cualquier otro trabajador? Sí, seguro. Eso es seguro. Igual que todo. Yo me considero un trabajador porque me pagan por lo que hago. Tenemos la suerte, de la misma forma que debes tener vos, de trabajar de lo que te gusta. O de vivir de lo que más nos gusta. El feriado no laborable parte la semana previa al Clásico. Para Da Silva es una complicación más. Y complica porque es un día que no tenés para trabajar, para estar con el futbolista. Quieras o no, eso te saca un poquito la cabeza del objetivo que tenemos que prepararnos para el domingo. Es a mitad de la semana. Entonces yo creo que eso trastocó un poquito. Pero bueno, va a ser genial para todos.